Bueno, comenzamos ahora el segundo módulo de nuestro curso Los relojes de tu vida, que es el módulo de la cronobiología y la obesidad. En este módulo, como vemos aquí con este ratón que tenemos de fondo, el ratón es el que indica el inicio de esta conexión entre cronobiología y obesidad, ya que es un ratón, el ratón de Turek, en el que se demostró que cuando comía por la noche, que es su hora habitual, aunque tomara una dieta muy rica en grasa no engordaba, sin embargo cuando comía por el día, que los ratones son nocturnos, engordaba, siempre y cuando comiera una dieta hipergrasa. Entonces, así comenzó lo que es el inicio de la cronodirrupción y la obesidad y sabemos hoy en día que la cronodirrupción es una alteración de los ritmos biológicos que se asocia con enfermedades y también vemos que, dependiendo de si eres matutino o vespertino, vas a tener más tendencia a esta cronodirrupción. También sabemos que hay cronodirrupciones que se deben a fallos en genes reloj. Este ratón también podría representar el ratón de Turek, que también demostró cómo una mutación en el gen CLOCK se asociaba con obesidad. Nosotros hablaremos de genes en humanos, variantes génicas que se asocian con obesidad, como el CLOCK 3111TC. Y, finalmente, hablaremos de la relación entre cronodirrupción y obesidad en niños, que hemos demostrado junto con Nuria en Long Time Junior, nuestra población de obesidad nutrigenética, tiempo y mediterránea, que muestra cómo ya en niños de 7 a 12 años presentan alteraciones en su salud circadiana, en su sistema circadiano, que se asocian con sus hábitos de vida y con su grado de obesidad. Gracias por ver el video.